porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, bienvenidos una vez más a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy los saludamos desde el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ubicado al noroccidente de la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten la exposición Proyecto Tesis 2022, una muestra que recopila los trabajos de grado de artes plásticas y visuales de 25 universidades del país. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En el marco de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del movimiento pedagógico, se habló sobre la historia, los logros, los desafíos y la memoria que este proceso ha cosechado en el tiempo. Más de 70 educadores que han aportado a la pedagogía, además de maestros ilustres que ya no están con nosotros, fueron homenajeados en el acto de cierre de los 40 años del movimiento pedagógico. Por una vida digna, sin violencia ni acoso, en un país democrático, se conmemoró el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 40 años han transcurrido desde el surgimiento de un movimiento que convocó a docentes, intelectuales y sindicalistas en torno a una pedagogía de resistencia política en defensa de la educación pública. Por eso, en su cuadragésimo aniversario fue la oportunidad para revivir su historia. El llamado movimiento pedagógico en Colombia surgió en 1982 y se constituye en un importante proceso impulsado por el Magisterio a través de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Formé parte desde los inicios del movimiento pedagógico cuando se fundó en 1982 en el Congreso de Bucaramanga. Sin embargo, ya este movimiento había iniciado desde años anteriores con grupos de maestros interesados en la reforma de la educación, en la innovación. Sin embargo, cuando el Ministerio de Educación de la época planteó la revolución educativa, según la llamaban ellos, la innovación educativa, que no era otra cosa que el diseño instruccional para que los maestros simplemente fueran administradores de un currículo sin pensar en lo que estaba viviendo su región, en lo que necesitaban sus estudiantes y su escuela, entonces el movimiento pedagógico toma mayor fuerza. Es de resaltar que el movimiento pedagógico surgió de la confluencia de cuatro procesos históricos. Primero, la reforma curricular que se pretendía imponer por parte del Ministerio de Educación Nacional. Segundo, el auge de los movimientos sociales que intentaban construir proyectos alternativos. Tercero, la emergencia histórica de unos sujetos de pedagogía que pugnaban contra los modelos en boga. Cuarto, con la emergencia de un actor social colectivo que da sentido a ese quehacer. Tendría que decir que el movimiento pedagógico es una de las apuestas más grandes que ha tenido el Magisterio colombiano, que de hecho tienen que llegar a todos los rincones de las escuelas colombianas, buscando que cada maestro se apropie precisamente de ese movimiento pedagógico que es capaz de gestar en su institución y en el espacio donde le toque laboral. Estas acciones contribuyeron a que en 1991 la participación de dirigentes del Magisterio en la Asamblea Nacional Constituyente lograran asegurar fuentes permanentes de financiamiento estatal. De igual manera, después de un largo debate con el gobierno, en 1993, FECODE logró consignar planteamientos centrales del movimiento pedagógico en la Ley 115 de 1994. En tal sentido, y con el transcurso de los años, este movimiento no sólo ha adoptado elementos constitutivos de los movimientos sociales y de resistencia antigua y moderna, que promueven prácticas y discursos gremialistas y de entidad, sino también de movimientos contemporáneos, en los que las formas de organización horizontal y las singularidades tienen cabida. Durante el segundo día de la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico, la maestra investigadora de Brasil, Dalila Andrade, destacó las problemáticas y los desafíos a los que se enfrenta el sector educativo, así como también el papel de los maestros con los nuevos gobiernos alternativos. De acuerdo con la investigadora Dalila Andrade, son varios los desafíos a los que el sector educativo tendrá que enfrentarse, aprovechando los nuevos gobiernos alternativos, sobre todo teniendo en cuenta las crisis de desigualdad social y económica que viven en la actualidad los países latinoamericanos, que por años han resistido la tradición de que pequeños grupos se apoderen de los recursos, mientras la gran mayoría sobrevive de su trabajo. Lo que tenemos hoy en nuestra región es en realidad una búsqueda de una excelencia educativa que está definida por testes, por exámenes que no fueron pensados desde nuestra realidad. En realidad son testes que vienen pensados desde la OCDE, a partir de los, de la realidad de los países miembros de esta organización, y que hace con que en nuestras escuelas se pasen a enseñar para los testes. Como yo decía, esto ha despolitizado en gran medida la educación en nuestros países. Frente a esto, Dalila Andrade Oliveira, doctora en educación, profesora del programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y coordinadora de la Red de Estudios sobre el Trabajo Docente y del Grupo de Trabajo de Clasco de Brasil, plantea que el papel de los maestros y sus organizaciones es mostrar que se tiene conocimiento y las condiciones para proponer algo distinto. No podemos pensar desde que estamos en el gobierno que solo nos resta una agenda educativa que es esta dominada por la teoría del capital humano. Tenemos que contraponer a este conocimiento, lo que hace el movimiento pedagógico colombiano, por ejemplo, desde las escuelas, desde las bases, construyendo un saber a partir del quehacer de los docentes. Los asistentes al evento también compartieron sus reflexiones. Hoy nos encontramos en una sociedad en crisis, pero también una sociedad que está en transición a afrontar esas crisis. Entonces, los retos hoy del movimiento pedagógico tienen mucho que ver con llevar al aula el pensamiento crítico, con generar en los estudiantes un pensamiento diferente al que se viene generando hasta hoy. Y también necesariamente que entren a dialogar con el Ministerio de Educación Nacional para que, como lo decíamos antes, pasemos de ser estrategias pedagógicas alternativas a hacer unas propuestas sólidas de cambiar los currículos, pero no solo cambiar los currículos, sino de interpelar realmente el centro de la escuela. De acuerdo con los docentes, desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes y recuperar su autonomía para fortalecer la educación en el país es lo que permitirá una práctica contextualizada que conlleve a solucionar los problemas del entorno y del país. Es momento para que el profesor Miguel Camacho Ramírez, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODES, se dirija a los maestros y maestras del territorio nacional. Un fraternal saludo al Magisterio colombiano, en particular al Magisterio de Cundinamarca. Hoy estamos a 72 horas del inicio en la ciudad de Cali de la XXI Asamblea General Federal, que es la máxima autoridad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODES. 357 delegados oficiales elegidos por voto directo, afiliados en el año 2018, que es el censo electoral, participarán en este importante evento. Se tomarán decisiones por mayoría absoluta del total de delegados. Esto es muy importante. De igual manera, se desarrollarán paneles en comisiones que tienen temas tan importantes como la política pública educativa, la financiación de la educación pública, el movimiento pedagógico, el estatuto de la profesión docente, de igual manera el tema de la salud, la seguridad y salud en el trabajo y la situación del fondo de prestaciones del Magisterio. Pero también se abordará el pliego de peticiones que presentaremos a inicio del año 2023. Además de lo anterior, se desarrollarán las funciones que como tal rezan en el artículo 15 del Estatuto de nuestra Federación, como es la aprobación del plan de acción por los próximos cuatro años, la reforma de los estatutos de la Federación y la convocatoria a las elecciones del Comité Ejecutivo. Es también de acotar que la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de nuestra Federación, con todo su equipo, estará haciendo el cubrimiento durante estos cuatro días con los medios de comunicación, con la veracidad, con la oportunidad que requerirá. Finalmente, decirles que también seguimos trabajando en las mesas de implementación de los acuerdos con el Gobierno Nacional, donde desafortunadamente no hemos tenido en concreto, en físico, en un acto administrativo, varios de los acuerdos. Los seguimos exigiendo, como el tema del curso de los 8000, el tema del manual de funciones y algunos de los otros puntos que hemos venido abordando. Ahí estamos en pie de lucha y para todos un feliz fin de semana. Y para cerrar con broche de oro la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico, la Federación hizo un reconocimiento a más de 70 educadores que han trabajado y aportado a la pedagogía durante cuatro décadas. Además, hizo un homenaje póstumo a los maestros Abel Rodríguez y Carlos Eduardo Vasco. Dentro del acto cultural de cierre de los 40 años del movimiento pedagógico, se hizo un importante homenaje al profesor Gustavo Moncayo Rincón con una sentida canción que compartió Simana, sindicato filial de FECODE, así como un reconocimiento a quienes han participado en el fortalecimiento del movimiento pedagógico durante cuatro décadas. Además, se rindió un homenaje póstumo a los maestros Abel Rodríguez Céspedes y Carlos Eduardo Vasco, sumado al agradecimiento a quienes han aportado a la revista Educación y Cultura. Cuando hay un maestro o una maestra en cualquier lugar de Colombia, haciendo tarea educativa, trabajo con los niños y las niñas, con la comunidad educativa y mirando críticamente y constructivamente este país, allí está el movimiento pedagógico. La conmemoración de los 40 años es uno de los recuerdos más grandes que el magisterio colombiano puede celebrar, porque a partir de ahí el magisterio comenzó a pensar como docente, no como el obrero de aula de tiza y tablero, sino como el pedagogo, el pensador, el hombre que hace el conocimiento y se enfrenta a las verdades pedagógicas. Cabe resaltar que dentro de este acto cultural también se realizó un homenaje a docentes, líderes sociales, sindicales y políticos, quienes han contribuido con su saber, investigación y lucha en pro de una sociedad más justa, equitativa y en el marco del derecho a la educación pública como herramienta de transformación social, entre ellos Hernán Suárez, Whitney Chávez, Cecilia Villabona, Amanda Rincón, Germán Toro, Luis Grubert, Marco Raúl Mejía, José Fernando Campo, Marcela Palomino, Eladio Moreno, Alejandro Álvarez, Ángela María Robledo, Celio Nieves, entre otros. Asimismo, FECODE recibió de manos de José Olivera, integrante de la Internacional de la Educación, una placa en reconocimiento a la labor de la Federación en Latinoamérica. El movimiento pedagógico ha ayudado al fortalecimiento de la acción educativa, de la enseñanza, de la cultura, de la comprensión de los fenómenos educativos alrededor de la escuela y por fuera de la escuela. Son los 40 años del surgimiento de una lucha que se ha venido dando y que falta fortalecer por la dignificación del magisterio y la defensa del derecho de la juventud y de los niños a la educación. Y sobre todo la dignificación del magisterio que se ha encontrado muchas veces estigmatizado, violentado. Entre tanto, la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, Norte de Santander, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, enviaron sus palabras de reconocimiento, admiración y compromiso de maestros y maestras que han trabajado de manera ardua por mantener el movimiento pedagógico en el país bajo la convicción de la investigación, la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Conferencias, conversatorios, debates y exposiciones hicieron parte de la agenda del 40º aniversario del movimiento pedagógico que se llevó a cabo la semana pasada en Bogotá, un evento que dejó importantes compromisos y conclusiones para la educación y el magisterio. Uno de los eventos más esperados del año para el magisterio colombiano era la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. Durante los días 16 y 17 de noviembre en Corferias, cerca de 800 docentes de todo el país se reunieron con el propósito de dejar en evidencia que el movimiento pedagógico sigue vivo y activo. Tanto los paneles como las experiencias pedagógicas alternativas nos están mostrando que sí hay un camino recorrido, que no se puede empezar de cero cuando hablamos de política educativa en este nuevo gobierno. La verdad es que hay una variedad de experiencias pedagógicas alternativas en las regiones que se podían ir clasificando nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, reflexiones sobre las disciplinas y su enseñanza, el contexto regional y la recuperación de saberes ancestrales y culturales, la reflexión sobre el mismo maestro y su identidad y su dignidad. En este sentido, las conclusiones del evento quedaron plasmadas de la siguiente manera. Preparar el tercer congreso pedagógico, defender la ley general de educación, luchar por la dignificación de la profesión docente contra la reducción de planta, la estigmatización, la precarización de la carrera y preservar la estabilidad laboral, defender la labor del maestro como sujeto analítico, investigador y generador de conocimientos, fortalecer la revista Educación y Cultura. En el marco del actual gobierno, trabajar aún más por la propuesta y desarrollo de las EPA, promover la escuela como territorio de paz, destacar el trabajo de las EPA que se vienen dando en las regiones, continuar impulsando el movimiento pedagógico con académicos, docentes, pedagogos y expertos, luchar por el nuevo estatuto de la profesión docente, potenciar la capacitación docente, defender la educación pública como eje de transformación social, usar las nuevas tecnologías como herramientas para las actividades diarias docentes con mayor conectividad y no como una forma de coerción a los educadores. Este encuentro ratificó que sí hay movimiento pedagógico en Colombia, donde haya grupos de maestros pensando en la educación, como lo dijo Javier Rodríguez al inicio del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico defiende la educación pública y en ese sentido tenemos que prender las alertas sobre los afanes privatizadores. Asimismo, los invitados nacionales y de otros países permitieron consolidar la conmemoración del movimiento pedagógico como un encuentro de categoría internacional. No obstante, quedó plasmado que hay una política pública renovada, vigorosa, variada y diferente, con la que se busca hacer realidad el cambio en pro de la educación pública, el fortalecimiento del movimiento pedagógico, la dignificación de la profesión docente y la no estigmatización al magisterio colombiano. Finalmente, la revista Educación y Cultura se ratificó como el referente más importante de los maestros en Colombia. En esta oportunidad, el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, socializa temas de interés para el magisterio colombiano. Reconocimiento y afecto a la labor docente en todo el territorio nacional. FECODE continúa realizando tareas primordiales para el sector educativo, para nuestras comunidades, niños, jóvenes, para la educación pública y para la dignificación docente. Desarrollamos los Juegos Nacionales en la ciudad de Medellín y el Encuentro Folclórico Cultural para fortalecer el bienestar docente. Para el año 2023, ya preparamos las fases municipales y departamentales en los deportes de conjunto y el décimo Encuentro Folclórico Cultural. En materia de vivienda, hemos trabajado en el borrador de la reglamentación del artículo 14 de la ley 2079. El 16 y 17 de noviembre se desarrolló en Bogotá la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico, la ética pedagógica y el saber pedagógico como la fortaleza de los docentes en el mundo, de los docentes latinoamericanos, pero especialmente de los docentes colombianos. Eso nos diferencia del resto de las profesiones, pero tenemos que convertir nuestra labor al servicio de la escuela, de la escuela pública, de la educación pública, en un momento histórico distinto, en un gobierno de corte social que debe diseñar una política pública en esta materia. Nos preparamos el 29 y 30, 1 y 2 de diciembre, para la Asamblea Federal en Cali. Reforma estatutaria, coyuntura política nacional e internacional, política pública, entre otros aspectos, se van a desarrollar allí con más de 370 delegados de todo el país. Se instaló la mesa de implementación de los ascensos y reubicaciones y esperamos la instalación de la mesa del sistema general de participación y las reuniones en toda la implementación de los acuerdos. Buen fin de semana, que la pasen bien. Ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una fecha en la que FECODE, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, alzó su voz para gritar, basta ya, con el fin de acabar la violencia en contra de las mujeres. Que tiembre el Estado, los cielos, las calles, que tiembre los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Por una vida digna, sin violencia ni acoso, en un país democrático. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Por eso desde el Comité Ejecutivo de FECODE, Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, estamos abrazando y saludando toda la tarea que desde el territorio nuestros secretarios y secretarias adelantan, con movilización, con unidad, con solidaridad y con lucha, porque estamos viviendo un momento trascendental para la historia de nuestro país. Queda claro que todos los 25 de noviembre salimos a las calles a levantar nuestras voces para que cese la violencia, para que basta ya los feminicidios, para que se cierren por fin las brechas, para que hayan políticas que abracen y garanticen la igualdad para la más de la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres. Por eso hoy tenemos que decir que ese ataque sistemático, esas violencias sistemáticas, aún no terminan. ¿Qué nos corresponde? En coherencia política con el gobierno del cambio, hoy en Colombia huele a paridad, se respira paridad. Y por eso desde nuestra federación, en una gran oportunidad en la Asamblea Federal, llevaremos una política de igualdad para las maestras del país. Llevaremos la ley de cuotas por fin para las maestras del país. Y en el contexto nacional e internacional, Colombia se prepara para asumir el Convenio 190 de la OIT. Adelante en las calles, por nuestros derechos políticos y por la transformación de nuestra Colombia por una paz íntegra. Hoy, 25 de noviembre, recordemos esta fecha en el mundo todo, para exigir políticas públicas de Estado, en el sentido de que las mujeres sean tratadas con equidad y con igualdad. Que nuestras organizaciones sindicales, adentro de sus actividades políticas y dentro de su dinámica, también puedan incorporar cada vez más la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Este día no es un día de celebración, es un día de lucha para que el mundo vuelva para una sociedad donde hombres y mujeres puedan convivir con paz, puedan vivir con dignidad, puedan vivir con igualdad. Que este día nos sirva para que el futuro, las niñas de hoy y los niños de hoy, también pueden decir, una época o violencia en contra las mujeres. Porque lo que queremos no es tener fechas de ese tipo. Lo que queremos es que tengamos una condición de tanta equidad y de tanta igualdad que estas fechas sean desnecesarias. Pero en cuanto a esto no es posible, seguimos en marcha, seguimos en lucha para garantizar una vida digna a las mujeres, sin cualquier tipo de violencia. Como ustedes saben, América Latina es una de las regiones más desiguales a nivel mundial e inclusive tiene los países con mayores índices de violencia y de femicidios a nivel mundial. Lamentablemente el sector educación no escapa de esa realidad y de esa situación y es por eso que hoy conmemoramos este día. Desde la Internacional de la Educación llevamos un año del lanzamiento de nuestra campaña en contra del abuso, el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Es la campaña del Convenio 190 de la OIT. Precisamente es un convenio internacional que lucha en contra de esas situaciones y obviamente el sector educación es indispensable que tenga toda la proyección, toda la fuerza en este sentido para que logremos erradicar cualquier tipo de violencia que se exprese en nuestros centros educativos o en nuestros sindicatos. Invitamos a FECODE y a todo el país de Colombia a que presionen a su gobierno, a que se unan a su gobierno para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que se unan a nuestra campaña y que Colombia sea un país más en ratificar este convenio a nivel mundial. Y antes de finalizar nuestro programa, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, editorializa nuestro programa de hoy. Un especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre nos vamos a encontrar en la Asamblea Federal con el propósito de hacer grandes discusiones. Quienes somos plurales, esta organización que es la organización de los académicos, de los maestros que respondemos por la calidad de la educación y por la formación de hombres y mujeres para ser nuevos ciudadanos. Vamos a discutir política pública educativa. FECODE tiene una gran ventaja y la tiene también este gobierno y es que FECODE tiene propuestas para hacerle al gobierno nacional, al gobierno de Gustavo Petro, que ayudamos a elegir y que desde luego esperamos que se puedan implementar. Políticas públicas educativas que tienen que ver en primer lugar con la financiación de la educación, con el acceso a la educación donde no se quede ningún niño de preescolar en edad de preescolar y puedan ingresar a la escuela y que de igual manera los jóvenes y los adolescentes que hoy también no tienen la posibilidad del ingreso a la escuela lo puedan hacer en un gobierno democrático que siempre hemos venido defendiendo desde la educación pública. Que haya una canasta educativa financiada, que haya la posibilidad de una jornada única en reales condiciones, que haya una gran inversión en infraestructura y que también haya una discusión pedagógica, no un problema matemático, ni mucho menos de ecuaciones con relación al número de estudiantes en las aulas de clase, sino que tenga que ver con la posibilidad de la disminución del número de estudiantes para que haya una mejor relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el estudiante actúe de manera crítica. De igual manera, unas mejores condiciones para la educación rural y que haya los recursos suficientes para una brecha, que es la brecha digital, que es de mucha importancia. También vamos a trabajar lo que tiene que ver con el Estatuto de la Profesión Docente. El Estatuto de la Profesión Docente es un hecho muy significativo para juntar el 2277 y el 1278 y que los maestros podamos ascender por título, por tiempo de servicio y por producción académica. De igual manera, vamos allí a diseñar una política con relación a los compañeros provisionales. Tenemos que exigirle al gobierno que haya estabilidad laboral para los compañeros y reconocimiento de sus respectivos títulos. También este 25 celebramos el Día de la No Violencia de la Mujer. Este Congreso debe sacar unas resoluciones muy importantes con relación a esa situación. La escuela tiene que transformarse y para que la escuela se transforme vamos a atender todas las recomendaciones, las resoluciones y las propuestas que se van a brindar en esta Asamblea General Federal. La próxima semana les estaremos contando las conclusiones y lo más importante, la unidad de los maestros para poder defender la vida, la paz, la democracia y la educación pública. Y a este gobierno le hacemos un llamado. Los maestros ayudamos de manera significativa en la posibilidad de construir este modelo de sociedad y esperamos que la respuesta sea, por cierto, en beneficio de los intereses del Magisterio y de la educación pública. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz semana!